Vale, familias, vamos a empezar, como siempre recapitulamos un poquito cosas que tenemos pendientes y cosas, para empezar, formas de participar en el programa, porque veo que me están haciendo preguntas por aquí, ya directamente en los chats, tenéis un enlace fijado a Co-File, que es por donde respondo preguntas a las personas que no sois suscriptores de Instagram ni miembros del canal de YouTube, entonces las personas que no son ni suscriptoras ni miembros me pueden hacer las preguntas a través de Co-File y yo lo voy actualizando y si me da tiempo respondo en este programa, si no respondo en el siguiente programa, ¿de acuerdo? Es la forma un poco de organizarlos. Las personas que son miembros del canal de YouTube lo puedo hacer tanto en directo como con los super thanks o super chats o super historias que se hacen, por ejemplo yo tengo una pregunta que me hizo, me ha hecho Ania más, me ha hecho, si no me equivoco, ayer o esta mañana y le voy a responder, pero no hace falta, los miembros del canal de YouTube me lo pueden hacer a través del chat. Persona que me está haciendo una pregunta a través del chat de YouTube, me lo tienes que hacer a través del enlace que tienes fijado, ¿vale? Eso o te haces miembro del canal, ¿de acuerdo? No sé si me han hecho alguna pregunta más por aquí, pero esas son las formas de hacerlo, ¿vale? De acuerdo. O bien a través de, siendo suscriptores de Instagram, que normalmente antes de los programas dejo un cajetín de esos de preguntas que solo ven los suscriptores y ahí me dejan las preguntas, o bien los miembros del canal de YouTube me lo puedan hacer en directo o a través de los super gracias o super thanks, estos que hay en YouTube. El resto, pues tenéis que hacerlo a través de Ko-Fi, ¿vale? Eso sí, aclaración. Voy a hacer aquí un paréntesis así importante. Tengo algunas preguntas aquí en Ko-Fi, que las voy a hacer después, primero voy con las de los miembros y suscriptores, que son sospechosamente como muy profesionales, ¿vale? Profesionales del mundo del neurodesarrollo, psicopatología, psicología en general, que me queréis hacer una pregunta, esta no es la manera, esto es un espacio o bien para personas en el espectro, por supuesto, siempre primero, o bien para familiares, pero profesionales hay otras formas, ¿vale? De interactuar con otro profesional, ahí están las supervisiones, las asesorías, etcétera, etcétera. Tenéis información en mi página web. Os voy a responder algunas de estas que digo que me parecen un poco sospechosas, no he tenido tiempo de indagar, cuando he tenido más tiempo lo he hecho, pero que sepáis que las preguntas a profesionales tienen que hacerse en otro tipo de contextos, ¿vale? Tenéis ahí las supervisiones que todos hacemos. Yo tuve el otro día una con una persona muy famosa en el mundo del autismo, pues algo que es normal que hagamos los profesionales, ¿vale? Esto es más un espacio más divulgativo para personas en el espectro, para familias, ¿vale? No tanto para profesionales. Para profesionales hay otra serie de contextos, bien estas supervisiones, las formaciones y este tipo de cosas, ¿vale? Hablando de formaciones, que me lo han preguntado por aquí, ¿qué tenemos pendiente? Pues voy a ir a mi página web porque no me acuerdo, ¿vale? Yo soy así, pues disculpadme. Sé que tengo unas cuantas, pero si no tengo el calendario delante, pues no lo recuerdo bien. Vale, sí, hay una próxima formación que vamos a hacer en un instituto de Madrid para profes que la va a hacer mi compañera Sandra, ¿vale? Sabéis que, bueno, que yo trabajo con un equipo magnífico de super profesionales en el ámbito del neurodesarrollo, del autismo en particular, pero en el neurodesarrollo en general y una de ellas, que es Sandra, que está en Madrid, muchos ya la conoceréis porque además, pues que esté trabajando con vosotros o con algún familiar vuestro, pues va a hacer una charla, ¿vale? En un colegio de un instituto, ¿vale? En Madrid. Entonces esta va a ser la siguiente formación o charla para familias, ¿no? Como lo estaban preguntando aquí, ¿qué se va a hacer? ¿Otras charlas y eventos que tenemos programadas? Bueno, en cuanto a charlas creo que no hay, sí que tenemos dos cursos programados, voy a ir a la página web, en los cursos, tenemos el próximo 12 y 13 de febrero, tengo un curso online para plena inclusión Madrid, ¿vale? Este será online. Tenéis información en mi página web. Estos cursos no los organizo yo, así que la información, o vais a plena inclusión o en mi página web tenéis un enlace, pero yo no tengo ni idea si hay plazas, cuánto cuesta, ni este tipo de cosas, ¿vale? Es un curso sobre introducción al diagnóstico diferencial, la primera parte de dos cursos que tenemos sobre diagnóstico diferencial, esta es la primera parte, ¿vale? Y la próxima que hago, la próxima edición son 12 y 13 de febrero en plena inclusión Madrid. Me parece, me parece que no hay plazas, pero preguntad en plena inclusión, ¿vale? Luego, tenemos otra presencial en Madrid ya en junio, el 24 y el 25 de junio, uno de introducción al mundo del autismo y la neurodivergencia. Este va a ser presencial. Y antes de ello, probablemente en abril, tengo una formación también sobre diagnóstico en Bilbao para profesionales. Esto seguramente lo anuncie seguramente la semana que viene, ¿no? Porque me están diciendo que están pendientes del tema de los presupuestos, porque es un tema de la comunidad, ¿vale? De la diputación. Entonces, ahí tengo que esperar un poquito, pero prácticamente está confirmado porque de hecho me están escribiendo psicólogos diciendo, oye, ¿cómo va a ser el curso? Y yo, pues si es que todavía no lo he cerrado, todavía no está cerrado, pero bueno, ahí está, ¿vale? Probablemente salgan más cosas o las iremos diciendo, ¿vale? El tema de los cursos que tengo ofertados en mi página web no son cursos a los que se puede acceder de manera individual, ¿de acuerdo? Son cursos que se ofertan a entidades. Las entidades los contratan y luego las entidades pues ponen sus precios o ponen sus tarifas o sus condiciones o lo que sea, o bien para profesionales, para todo tipo de personas, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero los cursos que están ahí listados no son para que nosotros los demos. Si nosotros hacemos algún tipo de formación, como las que hemos hecho últimamente, el último taller de padres que hicimos, pues ya sí que lo anunciamos nosotros, ponemos nuestro contacto para que contactéis, para que pedís información, etc. Pero los cursos que están ofertados son para entidades, ¿de acuerdo? Bueno, como ninguna de mis compañeras, compañeres de equipo que están por aquí se quiere, se atreve a unirse a este directo, Sandra, voy a empezar con las preguntas y luego os comentaré más cosillas. Me estáis preguntando del nuevo libro, luego os comento, si me acuerdo. Recordadme, antes de finalizar, que os comenté sobre el libro, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos primero con las preguntas de las personas suscriptoras de Instagram. Katy me dice, hola, ¿podrías decir algunas pautas generales de intervención para perfil este adulto con baja memoria de trabajo y baja velocidad de procesamiento? Katy, esto sería de forma muy general, porque por lo general, valga la redundancia, las personas en el espectro funcionan con baja velocidad de procesamiento y poca o pobre, se suele denominar, memoria de trabajo. Esto tiene que ver, esto es una medida, una descripción muy patológica, por así decirlo, muy estadística, psicométrica, si me lo permitís, de persona del espectro, que se obtiene a través de las evaluaciones que solemos hacer, principalmente cuando hacemos evaluaciones diferenciales y en este caso probablemente derivado de una escala de inteligencia y una escala Wessler, probablemente, ¿vale? ¿Esto cómo se traduce? Bueno, se traduce que las personas en el espectro tenéis procesamiento secuencial y procesamiento profundo, que suena bastante mejor, ¿no? Que es decir, baja velocidad de procesamiento y pobre memoria de trabajo. Bueno, procesamiento muy profundo y procesamiento secuencial, es decir, mucha indagación en cualquier tipo de tema, a veces esto es, volutivamente hablando, es beneficioso, otras veces no tanto, es decir, que profundicéis tanto, puede ser muy bueno o a veces no es tan bueno, y procesamiento secuencial, es decir, una cosa detrás de otra, no varias a la vez, lo que os permite esa hiperconcentración, ese hiperfoco, ¿vale? Las dos están en relación continua, ¿de acuerdo? Esto es algo que es totalmente normal, recurrente y habitual en personas en el espectro, ¿de acuerdo? Entonces, primero, no es una cosa a la que haya que avergonzarse, que a veces me pasa, ¿no? Que me dicen, no, es que me pasa, esto baja velocidad de procesamiento. Bueno, eso tiene una razón. Yo lo siempre digo, el procesamiento no es lento, es profundo y por ende lento, no al revés, ¿vale? Entonces, cosas que se pueden hacer, bueno, estructura y anticipación, lo primero, el delimitar los inicios y los finales de las actividades, el establecer una serie de prioridades, ¿de acuerdo? Por lo general las personas en el espectro, no estimáis bien los tiempos de las actividades, bueno, pues todo eso es un aprendizaje, llevar un diario, decir, oye, ¿cuánto tiempo creo que tardo en poner una elevadora y tenderla, ¿no? ¿Media hora? Bueno, pues probablemente sea hora y media o dos, incluso, entre una cosa y otra. Entonces, bueno, establecer, ¿vale? Esas estimaciones de tiempo un poco más realistas, ¿de acuerdo? Para que después nos coman los demonios, se suele decir, y digáis, oh, es que no consigo hacerlo bien. Casi siempre es porque os ponéis muchas cosas, ¿de acuerdo? Y luego os cuesta ejecutarlas a la vez. Muchas cosas que tienen que ver con las tareas de la vida cotidiana obligan en nuestra sociedad actual, ¿no? El ritmo que nos impone la sociedad actual a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y esto a las personas en el espectro no se os da bien, ¿vale? Por lo general es una cosa detrás de otra y luego hay un rollo, una historia de perfeccionismo que también es importante que se trabaje en entorno de trabajo terapéutico, de entrenamiento, como lo queréis llamar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estructura, anticipación, prestibilidad, mejorar las estimaciones de los tiempos, saber delegar, también saber pedir ayuda, saber, decir, oye, esto, como digo, es establecer las prioridades. Muchas veces cuando trabajo con personas que tienen, es que tengo todas estas tareas, y pones las tareas y dices, a ver, aquí hay algunas que podrías no hacerlas, ¿vale? Y las tienes a la misma prioridad que, por ejemplo, tener cosas en la nevera para poder comer o ducharte, ¿no? ¿Vale? Tenemos que establecer esa serie de prioridades, tiene que ver mucho con la parte dicotómica de pensamiento. Entonces, bueno, te diría, Katy, que hay que trabajar, trabajar, se pueden trabajar muchas cosas, ¿vale? Pero lo primero que sepáis, y que quiero remarcar claramente, es que muchas veces es el sistema que tenemos actualmente el que nos obliga o os obliga a trabajar una velocidad, un ritmo, una profundidad leve, cuando vosotros preferís hacerlo más profundamente, va otra vez la redundancia, y eso va en contra de vuestra forma de procesamiento. Entonces, ahí salís perdiendo. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que trabajar en contextos de terapia o de entrenamiento, como lo queréis llamar, en la que se tiene que establecer un equilibrio, ¿vale? Entre... Pues entre cómo sois y cómo percibís la realidad y lo que querríais hacer y lo que os exige la sociedad, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Katy. Palabra de autista, me dice, hija de 8 años se niega a hacer copias y todo lo que le parece que no tiene sentido. Ayuda. A ver, es otra de estas preguntas que tengo que leer varias veces. Hija de 8 años, entiendo en el espectro, se niega a hacer copias y todo lo que le parece que no tiene sentido. Vale, bueno, lo de las copias me resulta un poco más raro. Lo de que todo lo que no tiene sentido es lo más habitual y normal del mundo. Las personas en el espectro son hiperrealistas, hiperpragmáticas. Entonces, lo que se haga tiene que tener sentido. ¿Haz esto por qué? Porque sí. Porque así mejoras a nivel global. Bueno, pues esto no es una explicación. El otro día, en una charla con unos profesores, un profesor me decía, es que este niño no deja de preguntar por qué. Y yo le decía, ¿te parece mal que un niño que está en un ambiente educativo te pregunte el por qué de las cosas? Me dejó un poco alucinado. Pues claro, y tienes que explicarlo. Si es cierto que a veces, y como yo a veces, las personas en el espectro... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y parece que lo reducís al átomo, ¿no? Como decía yo a un chaval. Lo reduces al átomo. Es decir, tienes que dar la explicación última, ¿no? Tienes que ir y hilar súper fino. Esto es genial. Es fantástico para el conocimiento. Pero sí es cierto que a veces no podemos darle la explicación. Bueno, pero lo que sí podemos es aplazar la explicación a otro momento para que no se quede con ese pensamiento recurrente, le dé vueltas, incluso se convierte en una distorsión cognitiva, ¿no? Una invasión de pensamiento a nivel patológico, ¿vale? Pero el que pregunten por qué no está mal, está muy bien, ¿vale? Vuelvo un poco a tu pregunta. Tiene que tener sentido. Es decir, todo tiene que tener un pragmatismo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué le ayudamos a hacer un nudo? Bueno, pues un nudo luego lo vas a necesitar para ciertas cosas. Pero ese luego no se entiende. Coño, si aprendes a hacer un nudo, hazlo sobre algo en lo que tengas que anudar y que te sea útil anudar, ¿vale? Por ejemplo, unos zapatos, ¿de acuerdo? Es decir, todo tiene que ser súper práctico, ¿vale? El hago esto para que después... No, eso no funciona, ¿vale? Es difícil para una persona en el espectro. Tiene que ser todo muy práctico, ¿de acuerdo? Y práctico al instante, ¿no? Una cosa que, bueno, ya verás estas cosas. No, cuando seas mayor verás que saber hacer ecuaciones diferenciales te va a ayudar. Pues no, explícalo. Explica para qué sirve esto y pon un ejemplo práctico de su día a día que le pueda servir, ¿no? Pues con esto, con todo. Lamentablemente o afortunadamente es así. Las personas autistas son hiperpragmáticas. Necesitan explicación para todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, venga. Fana, no, espera. Fana dice, te ha 31 meses. No verbal. ¿Sería recomendable para los papás aprender lenguaje de signos? Bueno, a ver, el tema del lenguaje. Esto es uno de los aspectos clave de la intervención en autismo. Hay dos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la comunicación. El otro, os lo leís en mi próximo libro que sale el... ¿cuándo sale? El 15 de mayo. Tenéis mi nuevo libro, ¿vale? Con respecto a los aspectos comunicativos y los sistemas alternativos de comunicación, bien sean signados, bien sean a través de estructuras visuales. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de capacidad simbólica del peque y segundo de la psicomotricidad. Esos dos aspectos son los principales para determinar qué tipo de mecanismo, qué tipo de sistema alternativo aumentativo de comunicación utilizamos. Esto por un lado. Por otro lado, ojo, con los estadios evolutivos y las horquillas evolutivas de aprendizaje en autismo que sabemos que difieren mucho y que van a brincos y van como... Una persona me decía, van a su puta bola y no siguen los estamentos que nos marcan el desarrollo normotípico. Y dices, joder, pues claro, porque es que no es normotípico, ¿vale? Es atípico. Bueno, pues una de las cosas atípicas es que va un poco a saltos, ¿de acuerdo? Pero escucha, si encontramos la forma... Y esto, ojo, lo que voy a decir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si encontramos realmente, si lo observamos muy bien, muchas veces vemos que ese desarrollo atípico que parece que va un poco ahí sin sentido, tiene todo el sentido del mundo, pero tiene su propio sentido, lejos del desarrollo normotípico, ¿vale? Entonces esos saltos a veces no son tan saltos, ¿vale? Pero sí sabemos que las personas en el espectro, cuando aprenden, aprenden como... Parece como que de repente, ¿no? No es en plan de lo voy intentando y lo consigo, sino espera, 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 ahora lo tengo, ¿vale? Claro, pero no significa que lo estén aprendiendo antes. Ojo con esto, que es una cosa que se malinterpreta muchísimas veces en autismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí os diría que antes de meteros en el sistema designado o lo que sea, ¿vale? Un Benson-Saffer o cualquiera de estos bimodales, tenemos que hacer ese análisis de la capacidad simbólica, ¿vale? Y después el tema de la psicomotricidad, que es muy importante, especialmente cuando es signado, ¿vale? Cuando es un sistema con imágenes, no es tan importante. Pero todo esto, todo esto, con mucho detalle, lo encontraréis en mi próximo libro que sale el día 15 de mayo. Venga, pues vamos ya a las preguntas de Kofai y después voy a las de... No, vamos por las de los miembros de YouTube. Vale, primero. Venga, Ania me dice, hola, Daniel, me gustaría saber qué opinas del consumo de drogas o llegar a enfermar de alcoholismo en relación al autismo, por ejemplo, en diagnósticos tardíos o no, por dejar de sufrir o sentir tanto que no se identifica. Gracias. Ostras, pues muy buena pregunta. Creo que esto lo hemos comentado alguna vez. Vamos a ver. Cuando hay dificultades en interacción social, las drogas son una tentación enorme para una persona que tiene esas dificultades en integrarse, en entenderse, en prosperar en ese medio social, ¿no? La desinhibición que suelen provocar las drogas, ¿no? Porque dejas de sentir, dejas de ser tú mismo, adoptas un rol distinto, es parecido un poco a todas las... Esto es una estrategia de compensación. Que alguien me recuerde que ahora que hable del masking, por favor, que si no se me da la cabeza, que me parece un tema bastante interesante. Todas estas estrategias de compensación, que puede ser esta, utilizar el alcohol, las drogas u otras, ¿vale? Para medrar socialmente, pues que no te aparten y este tipo de cosas, claro, son muy tentadoras y terriblemente, terriblemente peligrosas en el autismo. Porque además la tendencia de pensamiento polarizada lleva a a veces valorar mucho, y es parte de una de las fases de la estrategia del camuflaje, ¿vale? Que es la de compensación, perdón, la de asimilación, de decir, me merece la pena o no todo esto que estoy consiguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay muchísima tendencia a hacerlo, especialmente entre aquellas personas que son más conscientes de su condición y que se responsabilizan a ellas-elles de su fracaso en la interacción. ¿Esto qué significa? Pues es un igual muy gigante, en general, a las mujeres o a personas no binarias, ¿vale? Entre hombres, ¿vale? Varones, no hay tanta asunción de la responsabilidad, por así decirlo, ¿vale? Y se dan más patadas fuera y entonces surgen otras cosas, ni mejores ni peores, pero distintas a este tipo de cosas que pasan, que tienen que ver con el masking, las estrategias de compensación, la utilización del alcohol, etcétera, etcétera. Estaban diciendo por aquí las compras compulsivas, pues también tiene que ver un poco con esto, ¿vale? Tiene que ver con la polaridad de pensamiento y esa recompensa inmediata que se busca en autismo debido al pragmatismo, ¿vale? Ojo, cuidado con las compras compulsivas. Esto es un bonus, que no has pasado por Confay, ¿eh? Pero me venía bien, entonces por eso te lo he incluido. Con respecto al masking, bueno, a ver, mucho cuidado con esto. El masking es solo, es una estrategia de compensación que es una de las muchas. Y el masking es una fase de un proceso mucho más complejo que se llama camuflaje, que tiene tres fases muy bien diferenciadas. No todas las estrategias de compensación de, dejo de ser yo mismo para hacer esto, son masking, ¿vale? Que se habla de manera muy generalizada del masking, ¿vale? El masking en autismo, tal y como lo entendemos, con los procesos neuropsicológicos que están asociados a ello, no es una estrategia sencilla, ni muchísimo menos, y pasa por varias fases distintas, muy diferenciadas y que están muy estudiadas ya, hay muchos estudios sobre esto, ¿vale? Entonces mucho cuidado porque se habla del masking en cuanto haces, en cuanto dejas de ser un poco tú mismo, en cuanto das una contestación que no es la que darías tú, te inhibes un poco, ah, ya estoy haciendo masking. No, ¿vale? Estás compensando, ¿de acuerdo? Pero no es el masking tal y como conocemos como ese proceso central dentro de esa estrategia más compleja que se denomina camuflaje. Y estoy viendo por ahí muchas publicaciones, incluso gente buscando a sujetos de estudio para hablar del masking y no se especifica absolutamente nada. Muchísimo cuidado donde os informáis, de verdad. Son procesos a nivel neuropsicológico extremadamente complejos, ¿de acuerdo? Las personas en el espectro los sentís y los podéis definir, los podéis explicar, pero no los podéis definir a nivel neuropsicológico y eso es donde entramos los especialistas. Y es la comunión, por supuesto, las personas en el espectro los especialistas, que son los que han llevado a tener esos estudios tan magníficos en el Reino Unido acerca del masking, del camuflaje, los que dan con la clave en las cosas. Entonces mucho cuidado con estas cosas porque se habla del masking como, ah, bueno, dejo de hacer esto, es masking. Le digo a mi padre esto como quería hacer esto otro, es masking. Bueno, si le quieres llamar así, pues me parece muy bien, pues no es el proceso de camuflaje, ¿de acuerdo? Lo digo porque es que estamos viendo últimamente publicaciones de este estilo y, bien, o sea, el otro día puse el vídeo este, a ver si lo enlazo, del fracaso de los profesionales, que ha tenido mucho éxito. De hecho, es de los más visitados en mi canal, ahí me ha dejado un poco sorprendido. Pero creo que, bueno, he puesto el dedo en la llaga ahí, como decía, ¿no? Es decir, claro, el que estéis aquí, toda esta gente que está aquí en el chat, tanto en Instagram como en YouTube, como después en otras redes sociales, pues claro. Lo siento, no sé quién eres. Yo tampoco sé quién eres, se me acaba de conectar algún servidor de estos extraños. Bueno, en fin, que os decía, es un fracaso de los profesionales el que estéis aquí, buscando información, ¿vale? Pero, claro, hay que tener mucho cuidado donde se busque información. Yo no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta, pero hay gente por ahí hablando, el otro día hablando, un profesional. Es que no sé por qué se utiliza el Asperger, porque eso ya no se usa. Y quien lo use, sobre todo de profesionales, es que menudo profesional desactualizado. No sé qué, no sé cuánto. Perdona, el Asperger dentro de la clasificación internacional de funcionamiento se sigue usando. Y, de hecho, los mecanismos de dependencia de España utilizan esa clasificación para dotar o no a la persona de ese puntaje para ver si le dan la discapacidad o no. Entonces, que no se utilice es totalmente falso. Otra cosa es que, como categoría diagnóstica dentro del DSM o del CIE, no esté ya, esté dentro del espectro del autismo. Pero ese que no existe y no sé qué, que los profesionales desactualizados y tal. Bueno, oye, ojo, mucho cuidado con lo que decimos, porque nos estamos quedando en evidencia, estamos intentando decir ahí, eh, cuidado, personajes desactualizados. Y lo que estás mostrando es tu total ignorancia acerca de un tema. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no toda la información que está ahí, pues bueno, pues es fidedigna. Entonces, bueno, después de este paréntesis gigantesco, retomo. Ania, Ania, más. Es muy peligroso. El masking asociado al consumo de alcohol y drogas es, pero el masking de verdad, ¿vale? Me refiero al proceso de camuflaje, es una bomba de relojería. Cursa con pérdidas de memoria, despersonalización, disociaciones, una barbaridad de trastornos a nivel psiquiátrico, que claro, luego confunden y enmascaran, valga la redundancia, el diagnóstico principal. Y hay mucha tendencia a personas que tienen dificultad en integración a utilizarlas. Esto es lo que dicen, bueno, ¿quién no se ha tomado una copilla para desinhibirse en la fiesta de no sé? Bueno, no es lo mismo, ¿vale? Tú te tomas la copilla porque quieres hacer el tonto, y la otra persona se toma la copilla porque si no se hunde la miseria y se siente inútil. No es lo mismo, ¿vale? Pero es un proceso más complejo. Y es una bomba de relojería, por supuesto. Entonces, muchísimo cuidado. Aquí lo que tiene que haber es un conocimiento absoluto de la condición y trabajar sobre lo que me preguntaban la semana pasada, ¿no? El dejar de desenmascarar de una forma en la que no te provoque también un conflicto, que eso es muy importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues Mamen, que se ha hecho miembro de YouTube, me hace una pregunta por aquí. Dice, hola, niño de 6 años recién diagnosticó T a grado 1. Desde los 3, diagnosticado con síndrome de Fafa, que es una neuropatología autoinflamatorio. Fiebre periódica, ¿podría estar relacionado? Sí, pero me extraña mucho que sea un diagnóstico de T a grado 1, ¿vale? Aquí os diría que tenéis que consultar con un neuropediatra especializado en trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Porque me extraña, es más corriente esto en T a grado 3, ¿vale? Este tipo de síndromes. Entonces, diría que investigáis un poquito. En autismo, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pues hay una relación muy grande con alguna serie de síndromes, como los síndromes, todos los tipos de síndromes de tipo epiléptico. Pero suele estar más asociado a otros T a de grado 3, que a lo mejor son incluso autismo sindrómicos. Entonces, sí, bueno, puede haber relación, pero te diría que consultes con un neuropediatra, en este sentido, ¿vale? Pero no es extraño, ¿de acuerdo? Me dice por aquí, Bárbara, hola, buenas tardes. Estoy a una niña autista de 4 años, que va a un cole ordinario, y un niño también autista. Le gusta mucho abrazarla. La cosa es que lo hace con mucha fuerza y mi hija no quiere. Mira, el tema de los abrazos en autismo es algo que es muy recurrente. Tiene que ver con muchas cosas. Por una cosa, por la necesidad de esa presión, que tiene que ver con lo sensorial, también tiene que ver con, oye, no comprenden que un abrazo fuerte, ¿vale? Que les guste a ellos, a lo mejor a los otros les agrada. Me pasa hasta con adolescentes. Estamos trabajando con un chaval que ha dado unos abrazos a su madre, que la deja tiesa, ¿vale? Pero necesita, ¿no?, de ese contacto. Lo que hay que hacer es trabajar sobre ello, ¿vale? Primero, aquí tenemos que trabajar el aspecto sensorial o hiperreactivo que tenga al abrazar y ofrecerle, a lo mejor, también una alternativa. Hablarle de la necesidad de comprender que se puede abrazar sin machacar, sin romper los huesos a tu ser querido, ¿vale? Es decir, la graduación. Igual que trabajamos en graduación emocional, ¿vale? Entonces, podemos trabajar muchas cosas y después podemos trabajar en teoría de la mente, en inferencias mentales, en, oye, aunque tú creas que a ti te guste abrazar, no significa que a la otra persona le guste lo que a ti te gusta, ¿vale? Esto tiene que ver con las inferencias mentales, con teoría de la mente, ¿vale? Entonces, si trabajamos eso a través de, por ejemplo, aprendizajes a nivel visual, podemos enseñarle que lo que siente él no es lo que está sintiendo ella, que recibe el abrazo, ¿de acuerdo? Pero trabajamos en esos tres aspectos, ¿vale? Y siempre dándole una alternativa. Al fin y al cabo es una herramienta de comunicación, ¿vale? No tenemos que coartarla, en todo caso, podemos modificarla o contextualizarla, ¿de acuerdo? Vale, me dicen por aquí, mira, me dicen por aquí en el espectro autista lo de las drogas, volviendo un poco al tema de las drogas, sobre todo el canabista ayuda a socializar, pero no lo recomiendo, fueron años, pero es un yo falso y parapetado, totalmente, aparte de las posibles consecuencias que pueda tener, que no son inocuas, ¿vale? Del cannabis, por mucho que digan los defensores y del CBC, etcétera, etcétera. Así que me alegro que ya no lo utilices y puedas ser tú mismo o establecer ciertas estrategias más conscientes, no tanto dependiendo de una droga, ¿vale? Y creo que por aquí ya nada más, así que vámonos a Cofay, venga. Venga, me dice por aquí Daphne, me dice, Buenas Dani, me hicieron un diagnóstico de TH con TLP, con trastorno límite de la personalidad o por deadline, y TDAH, trastorno por dificultad de atención y o hiperactividad. Con rasgos PAS. Empezamos bien. Y no me lo dijo como tal el nombre, pero presentado también con trastorno de estrés postraumático. Según ya me lo describía. No sé si reevaluarme, porque pienso que tal vez sea CEA. No se evaluó. Entonces entiendo que te hicieron un diagnóstico, en principio, con sospechas de trastorno de espectro, perdón, de fidea de atención, y encontraron ahí ciertas cosillas más, como el tema del TLP. A mí no el PAS, que un psicólogo ponga PAS, me parece, en fin, es como si yo... A ver, el PAS es una etiqueta que se han sacado de la manga y que no tiene ningún tipo de validación científica ni consenso, de nada, de nada. Entonces, decir PAS es absurdo. Sobre todo, aquí está demostrando, con perdón, un poco de ignorancia, porque en el TDAH también hay hipersensibilidades. Es decir, se puede mostrar, y es de hecho muy recurrente, que tanto autismo como TDAH haya perfiles sensoriales diferentes o hiperhiporreactivos, como me gusta a mí llamarlo. Entonces me parece redundante, absurdo y a científico, encima, poner PAS. ¿Vale? Y luego, pues que tengas trastorno de estrés postraumático, un trauma o trauma complejo, bueno, pues dependiendo de la historia de la persona en autismo o en TDAH, neurodesarrollo o trastorno de la personalidad, pues es bastante común encontrarlo. De hecho, es uno de las entidades clínicas con las que se tiene que hacer diagnóstico diferencial. Si tú tienes sospechas, no te has quedado conforme con la explicación del proceso y cómo te lo han hecho, oye, pues a lo mejor puedes buscar una evaluación un poquito más profunda y más diferencial. Pero depende un poco de ti, si te sientes, oye, me siento cómoda con esta etiqueta y ya está, o no. Bueno, esto es algo habitual, ¿vale? O sea, no sería raro un TEA con TDAH y con un TLP y con un estrés postraumático. O sea, es algo muy normal, especialmente en mujeres adultas, lamentablemente. Entonces, pues no sería nada raro, ¿vale? Revaluarlo. Depende de ti, ¿vale? Si quieres, pues me escribes un mensaje y hablamos, ¿vale? Y a lo mejor podemos tener una sesión y valoramos que en esa sí que no tenemos tanta lista de espera para las intervenciones diagnósticas profundas. Sí, ya lo sabéis, que estamos totalmente desbordados. Pero para una primera sesión y ver un poco tu informe, que me digas cómo te han hecho el proceso y tal, no tengo ningún problema y podría verte las próximas semanas si te apetece, ¿vale? Así que ahí lo da. Vale. Me dicen por aquí Berito. Me dicen por aquí, o Berito, no, Berito. Bueno, ¿nos podrías dar consejos de cómo estudiar de manera exitosa y no desgastarte en la uni para evitar que dejemos la carrera por no saber cómo apoyarnos? Mil gracias. Muy buena pregunta. Porque además cada vez recibo más. Mira, hoy he estado hablando con una persona que precisamente está en un proceso de una carrera, otra carrera, otra carrera. Para empezar, sois autistas. Entonces, el ritmo a partir, yo diría que a partir del instituto, ¿de acuerdo? No a nivel cognitivo, no a nivel mental, inteligencia, ni mucho menos, pero el ritmo que se impone en las instituciones educativas es absurdamente rápido y arbitrario para una persona en el espectro. Con muchas cosas que, encima de la universidad, en la que te tienes que buscar la vida. ¿Dónde es el examen? Ah, no sé, la han puesto por ahí. ¿La revisión? Ah, no sé. ¿Qué entra? Pues no sé, han dicho esto. Es decir, hay muchas cosas inconcretas, hay mucha arbitrariedad, te tienes que buscar muchísimo la vida. Es mucho estrés, aparte de la cantidad de material que se tiene que absorber para una persona, vuelvo a lo del antes, lo del principio, que procesa más lentamente, también más profundamente y secuencialmente, con lo cual, varias asignaturas a la vez, te dicen, oye, esto que me decía una persona en el espectro, es que estaba trabajando con un profesional que me decía, pero no estudies para un 10, estudia para un 5, y me decía, eso como, bueno, me decía otra palabra, ¿no? ¿Cómo rayos se hace, Daniel? Porque o me lo estudio o no me lo estudio, la dicotomía de pensamiento, la polaridad de pensamiento, ¿vale? Bueno, pues por eso hay que trabajar con profesionales del autismo, ¿vale? Para empezar, como digo, tenemos que saber que, oye, somos así, tenemos esta limitación o esta desventaja. ¿Es injusto? Lo es, totalmente. Ahora que sabemos que es injusto, nos quedamos en la protesta de la injusticia o hacemos algo. Podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas por nosotros mismos y luego también las instituciones. Institucionalmente hablando, si tienes un diagnóstico de autismo y estás en una universidad pública, tienes derecho a adaptaciones, ¿vale? A nivel de estudios, y no solo de los exámenes, sino de la presentación de la información. No sé si lo sabéis, ¿vale? Hay un real decreto que regula que las personas en el espectro, más de hace bastantes años, con este diagnóstico, Asperger. En este caso, podéis tener, podéis acogeros a ciertas adaptaciones. En cuanto a los exámenes, cómo os dan la información, ciertos apoyos, ¿vale? ¿De acuerdo? Después, tenéis que trabajar, tenéis que trabajar el hecho de, lo que hemos hablado antes un poco, ¿no? Que me han hecho otra pregunta, ¿no? De cómo gestionamos toda la carga, ¿no? Que tenemos que hacer sin colapsar. Bueno, pues a lo mejor tenéis que ir más lento. Que una persona que trabaja, o sea, que es neurotípica, que dice, me saco esto, me saco todo esto con un 5, ¿vale? Y me presento a 10 asignaturas y en todas saco un 5, estoy contento. Pues a lo mejor te tienes que presentar a 3 y sacar un 10. Podemos hacer eso. Luego, podemos trabajar a nivel terapéutico de entrenamiento a eso de voy a estudiar a sacar un 5. Que en realidad no es así, ¿vale? Otra serie de estrategias, pero hay otra serie de estrategias para gestionar la exigencia, ¿vale? Que os autoimponéis, ¿de acuerdo? Pero, como digo, hay unas muchas cosas que podéis hacer a nivel personal y otras cosas que podéis exigir o pedir a nivel institucional. Combinadas es cuando se consigue que esas etapas estudiantiles, que están muy desestructuradas, que son a partir del instituto, ya no te quiero decir en los estudios superiores, universidad, FP, FP no tanto, pues sobre todo universidad, en las que muchas personas en el espectro les falta de esa estructura y de ese apoyo, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿vale? Vale, venga, seguimos. Ana me dice, buenas Daniel, ¿en adultos qué diferencia hay entre un meltdown y un ataque a ansiedad? ¿Cómo podemos reconocer cada uno? Un abrazo. Pues muy buena pregunta. ¿Es más fácil reconocer la diferencia entre una rabieta y un meltdown? Un meltdown es una crisis autista en la que no hay responsabilidad porque es como una explosión de saturación a nivel ejecutivo, sensorial, reactivo o una combinación de todo en la que la persona pierde el control. Cuando pierdes el control, y esto se diferencia un poco del ataque a ansiedad, incluso en el ataque a ansiedad hay cierta capacidad cognitiva, por así decirlo, de diálogo o de interacción, ¿vale? En un meltdown no lo hay. En un meltdown la persona se va, evita, se golpea, etc. Un ataque a ansiedad, si es cierto, que se puede reproducir sintomatológicamente algo similar, pero hay cierta capacidad, por ejemplo, cuando sales del foco de la ansiedad, la calma es mucho más rápida, no hay ese proceso, ese recovering stage que se da en el autismo en lo que todavía se tarda mucho en salir. Dices, tú, ¿pero qué ha pasado? Si ya no está, ¿no? Ya no está en lo que te produce la ansiedad, ¿no? ¿Por qué tardas tanto en recuperarte? Hay unas diferencias significativas, pero sí es cierto que es más difícil diferenciarlo que de una rabieta, que hay que ser más claro. En una rabieta hay un objetivo de conseguir algo, se puede negociar, cuando se consigue se acaba la rabieta y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero sí es cierto, es muy buena pregunta. Yo aquí te diría que habría que analizar más aspectos de detalles un poco en la reproducción. En el meltdown, siempre, más que un ataque de ansiedad, en la que todavía miras a la persona o la buscas, ¿no? O dices, mira lo que me está pasando o tal, ¿no? En todo caso, todavía es más difícil, y voy a rizar el rizo de tu pregunta, Ana, que me parece interesantísimo. Es como un ataque más de pánico, ¿vale? De ese miedo brutal, ¿no? De esas ocasiones que se produce, que eso es, además que la gente hace movimientos muy extraños, por ejemplo, de protección raros, ¿no? Y este tipo de cosas cuando tienes ese ataque de pánico, ¿no? Se parece más a eso, ¿vale? A un ataque de pánico, ¿vale? A veces es difícil diferenciarlo in situ, y decimos, tenemos que hacer un análisis funcional, ¿vale? Un registro de, oye, ¿podemos encontrar suficientes antecedentes que hayan disparado este meltdown, ¿vale? O es un ataque de ansiedad, o un ataque de pánico. Marina, más de una pregunta del millón. ¿Cómo sería el procesamiento de la información de una persona TEA más TDH? ¿Secuencial, en paralelo? En TDH hay tendencia a realizar varias actividades a la vez, mientras que en TEA necesitan procesar uno por uno. ¿Cómo sería el procesamiento en esta comorbilidad? Gracias. Bueno, primero te diría que esto no es una comorbilidad, es una coocurrencia. ¿Sabéis la diferencia entre comorbilidad y coocurrencia? Se utilizan como sinónimos, pero en realidad no lo son. En este caso, sí que es cierto que es una... Me río porque es una coocurrencia, pero un poco coocurrente. Perdenad el mal chiste. Pero cuando se van combinados, se dice que el TEA siempre es el diagnóstico principal, ¿vale? Entonces, TEA más TDH es una putada, con perdón, ¿vale? Espero que YouTube no me censure el vídeo. ¿Por qué? No tanto en cuanto porque el procesamiento deje de ser secuencial, que lo sigue siendo, ¿vale? Porque, como digo, prevalece el procesamiento, el diagnóstico, el procesamiento, por tanto, que será en TEA. Pero sí es cierto que muchas estrategias que tienen que ver, y esto va más allá de estrategias, ¿vale? Muchas estrategias que tienen que ver con trabajar, por ejemplo, el tema de las funciones ejecutivas, hay veces que no funcionan en TDH, ¿vale? Y tenemos que utilizar otra serie de estrategias. Especialmente cuando son perfiles hiperactivos, que se da más en mujeres cuando es combinado con el TEA o aislado en varones, o si se ha aislado en varones, especialmente en perfiles hiperactivos, a veces, sobre todo si la hiperactividad, aparte de física o cognitiva, es muy complicado y tenemos que recurrir a la medicación. Pero suele funcionar muy bien, ¿de acuerdo? En mi experiencia funciona más, en los perfiles combinados me refiero, funciona mejor la medicación cuando hay perfiles hiperactivos que cuando hay perfiles inatentos, ¿de acuerdo? Pero el procesamiento es secuencial, ¿vale? Marina, lo que pasa es que ocurren muchas de las dificultades que hay, por ejemplo, la habilidad atencional, por ejemplo, perfiles varones TEA, que son los subtipos inatentos, es mucho mayor, ¿vale? Y hay más distrabilidad, no es tanto una falta de foco por interés, que suele darse más en TEA, por pragmatismo, sino, aunque me interesa, de repente me piro y me voy, ¿vale? Ahí podemos estar hablando de un subtipo inatento. O una persona que está en hiperfoco secuencial, pero tiene tal hiperactividad a nivel cognitivo y motora, que le impide concentrarse en ese foco. Pasa, en perfiles de mujeres, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pero muy buena pregunta. Venga, Berito nos dice, oye, Berito está siendo un super supporter aquí de Kofai. Muchas gracias por la confianza. ¿Por qué a les autistas nos cuesta tanto tomar decisiones y nos encontramos a menudo indecidibles? Indecidides, que lo ha puesto el lenguaje inclusivo, por eso me he perdido. Pero muy bien puesto. Les autistas, indecidides, durante mucho tiempo, sin poder avanzar. Bueno, funciones ejecutivas, Berito. Por lo que me estás contando y las preguntas que me estás haciendo, con el tema de los estudios, etcétera, etcétera, hay un problema de focalización, pragmatismo y funciones ejecutivas importantes, en tu caso o el caso en el que me estés preguntando. ¿Vale? Es algo recurrente, es algo que hay que trabajar. Yo diría que es algo que es difícil solucionar sin apoyo. ¿Vale? Entonces yo ahí sí que te diría y te recomendaría que buscaste ese apoyo especializado para trabajar el tema de las funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Porque creo que, bueno, es algo que te está impidiendo muchas cosas, ¿no? Pero sí, es algo muy normal. ¿Vale? El tema de la falta de decisión tiene que ver con las funciones ejecutivas, que no solo pasa en autismo, ¿de acuerdo? Pasa en otra serie de condiciones, TDAH también, en otra serie de diagnósticos, por ejemplo, trauma o estrés postraumático, pues también pasa mucho el tema de las funciones ejecutivas están alteradas, pero por distintas razones. ¿Vale? Venga, me dice Marina, ¿se identifica 80% de casos de autismo con origen genético? Cuidado con las estadísticas. Yo siempre digo que las estadísticas hay que mirarlas con lupa y ver un poco las muestras. No os quedéis en el titular, como en las noticias. Retomo. Se identifico 80% de casos de autismo con origen genético, pero ¿qué probabilidades se manejan en una persona autista su transmisión genética? Según tu experiencia tras el diagnóstico, aparecen miedos a ser padres y dejar esta herencia. ¿Cómo intervienes? Marina, ¿eres profesional? El autismo me parece una pregunta muy de profesional, ¿vale? Esta te la voy a responder. Pero la próxima vez, porque también me has hecho la del T y T de H, ¿vale? Me parecen preguntas como demasiado profesionales, que si no lo son, yo te felicito, ¿vale? Porque está muy bien, pero es que me suena muy a profesional. Te voy a responder esta, pero la próxima vez te voy a investigar un poquillo, ¿vale? A ver, primero, ojo con el tema de la transmisión genética. Depende mucho el estudio, la muestra que estemos utilizando, las cifras varían mucho, ¿de acuerdo? Yo he visto algunas hasta de solo 40%. Dices tú, ostras, ¿qué pasa aquí? Bueno, ves los perfiles que han cogido y dices, bueno, cuanto menos transmisión hay, se acercan más a los perfiles tipo Asperger o TA1, y cuanta más transmisión hay, se aproximan más a los perfiles TEAT y OV3, que además incluyen muchísimos autismos sindrómicos, ¿vale? Esos autismos secundarios. Entonces dices, hombre, pues claro. Entonces, bueno, yo hago a veces una media y me digo, bueno, un 60, 50, 60%, ¿vale? Eso para empezar. Después, tras el diagnóstico aparecen miedos a ser padres y dejar esta herencia. ¿Cómo intervienes? Pues aquí hay un poco de todo, ¿vale? Aquí hay familias, especialmente madres. Digo madres porque la mayoría de estas cosas las consultan las madres, ¿vale? Hay madres que dicen, bueno, pues mi hijo es así, yo soy así, pues no pasa nada. Si yo he salido adelante, pues mi hijo también tendrá todo el apoyo que necesite y será como tenga que ser y llegará hasta donde tenga que llegar, ¿no? Llegará a escuchar, ¿no? Hay eso y luego hay preguntas un poco más con miedo, ¿no? Como dices tú, ¿no? Decir, ostras, tengo un peque en el espectro y si tengo otro, ¿qué probabilidades hay que también esté en el espectro, ¿no? Porque quizás está en una fase también distinta de aceptación, ¿no? Y de duelo también, como quieras llamar, de que mi peque está en el espectro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay un poquito de todo, ¿vale? ¿Cómo intervengo? Bueno, pues para empezar, no es tanto la intervención que puedo hacer yo, sino lo que marca muchas veces es cómo les han comunicado el diagnóstico desde el principio. Hombre, si lo he comunicado yo, pues ya sabéis mi forma de hacerlo, o creo que la sabéis, desde un punto de vista de condición, neurodivergencia, sin obviar las dificultades, ¿vale? Claro, es muy distinto hacerlo así, que decir, oye, es que tu hijo tiene, además, tiene autismo, y esto es crónico, es incurable, o que te digan, oye, a lo mejor tu hijo no habla, joder, claro, pues ahí dices, churri, tenemos otro niño, y dicen, ostis, espera, ¿vale? Normal, ¿vale? Pero la culpa, la responsabilidad no es de los padres, es de los profesionales, de cómo comunican esto, que a veces es como, bueno, estás dando una sentencia de muerte, ¿vale? Pues normal, ¿vale? Pues bueno, depende de los casos, pues se hace una intervención u otra, ¿de acuerdo? Vale, venga, seguimos por aquí. Ana me dice, los adultos no diagnosticados pueden acudir a consulta por otros motivos, ansiedad, fobia social, depresión. ¿Qué recomendaciones darías a los profesionales para la detección en consulta? Un abrazo. A ver, Ana, también me parece una pregunta de profesional, pero bueno, te voy a responder. Bueno, lo primero que diría es que, por lo general, estos diagnósticos son subclínicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están ocultando algo. O sea, es raro que tenga un diagnóstico de ansiedad y que se queda... ¿Tienes ansiedad? Ah, sí, vale, y ya está, tienes ansiedad. Bueno, ¿pero por qué? ¿Vale? Si normalmente los diagnósticos que son profundos, ¿vale? Que van un poquito más allá de la parte sintomatológica y que se toman su tiempo en investigar, los diagnósticos que son clínicos, es decir, aquellos que no utilizan medidas marcadores como genéticos o de neuroimagen para detectar alguna dificultad en algún área, requieren de mucho tiempo porque no podemos extraerle con una jarenguilla al cerebro el problema a la persona. Entonces, tenemos que hablar mucho, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que ves es la parte visible, que es la sintomatológica, ¿vale? Lo que subyace, ¿no? O sea, habéis visto el típico meme o imagen o infografía, como decís ahora, del iceberg, ¿no? Del iceberg, lo que se ve arriba, pues es la folia se da, la folia se da y lo de abajo, pues de repente, ostras, dificultades en interacción social y más abajo, pues a lo mejor un problema del neurodesarrollo o un trastorno del neurodesarrollo, una condición, ¿vale? Entonces, a ver, yo lo que digo siempre es que me parece muy raro que te diagnostiquen depresión y que la cosa se quede ahí. Bueno, ¿pero por qué? Ah, no sé. Bueno, pues investiga más. Es que tengo fobia social. ¿Por qué? Porque te cuesta relacionarte, ¿pero por qué? Porque te cuesta, por ejemplo, como en chavales te quedan los abrazos, te cuesta inferir los estados mentales de las otras personas, te faltan herramientas, no tienes temas de conversación o los que ahí te parecen absurdos y estás en conflicto contigo mismo y dices, ¿pero qué rayos estoy hablando yo de esto? Serían razones distintas para tener el mismo diagnóstico, ¿no? La fobia social. O la ansiedad ya ni te cuento, ¿vale? Entonces, aquí yo diría que cuando hay diagnósticos, sobre todo los que tienen que ver con estados de ánimo, hay que investigar más. Porque incluso diagnósticos clínicos, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, sabemos que muchas veces, en un porcentaje amplísimo, pueden ocultar otras cosas. Para empezar, como sabéis, autismo, ¿vale? Entonces, hay que investigar más, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, el dolor de cabeza no es el problema. Síntoma es por qué te produce el dolor de cabeza, que puede ser muy distinto, ¿vale? Sí, el síntoma es dolor de cabeza o la ansiedad, es el síntoma. ¿Por qué tienes eso? ¿Vale? Y de ahí, de conocer la etiqueta, conoces para empezar, sabes por qué sucede, que eso me parece básico, y después sabes cómo intervenir, porque no se interviene igual en un TDAH, ni con un TEA, que con un TCA, ¿vale? Que con un trauma complejo, ¿de acuerdo? Tenemos que saber el origen. Entonces, hay que indagar más. Te diría que, yo recomendaría que hay que indagar más, ¿vale? Dice, hola, tengo un peque grado 1 de 5 años que tiene un mellizo. Creo que su hermano hace una terapia brutal. Están muy unidos y mi pique, bastante flexible, y sensorialmente no tiene problemas. ¿Cómo explicar a su hermano y a él mismo que está en el espectro? Hay que empezar ya, ¿vale? Esta sí me parece una pregunta de familia, ¿vale? No como las otras, ¿vale? Primero, me parece genial que estén unidos. Y me parece genial que hay un niño neurotípico y otro niño autista en la misma familia que se lleven bien y que se entiendan y que no pasa nada, que son distintos y que no pasa absolutamente nada. Es que es genial. Es que si todos tuviésemos gente neurodivergente en nuestros entornos de muy pequeñitos, otro gallo cantaría, ¿vale? Es decir, sería todo muchísimo más sencillo. Dos cosas. Primero, 5 años. Muy flexible. Sensorialmente no tiene dificultades. Claro, está en esa edad en la que todavía pueden surgir muchas dificultades. De hecho, eso está en una edad en la que si no es un TEA tipo 3, yo revisaría. Bueno, porque hasta los 6-7 años van a ir ciertas estructuras a nivel cerebral, muchas de ellas tienen que ver con el diagnóstico de autismo, que no se han desarrollado del todo. Entonces, no podemos saber si es que, oye, no hacen inferencias mentales, tienen dificultades en hiperrealismo porque son autistas o porque todavía están en la horquilla de adquirirlo. Eso por un lado. Por otro lado, a partir de 6-7 años, cuando se terminan de formar esas estructuras, principalmente las que tienen que ver con los números prefrontales, pueden aparecer otra serie de dificultades que por ahora no tienen. Una de ellas tiene que ver con la rigidez mental, que es algo muy típico. De repente mi niño se ha vuelto muy rígido. Antes le llevamos a cualquier lado y de repente ahora, ¿qué edad tiene? 7 años. Claro. Ahí le has dado. ¿Vale? O el tema de, de repente le molesta todo. Le molesta el ruido cuando antes no. Bueno, pues hay que analizar esto muy bien. ¿Vale? La hiperreactividad o la hiporreactividad a veces aparece más tarde también. No tanto. Tiene más que ver con la parte de la flexibilidad que me comentas. ¿Vale? En cuanto a la otra parte de la comunicación, hay que hacerlo cuando la persona, el peque, empiece a hacerse preguntas. Cuando tú veas que empiece a ser consciente de la diferencia. En ese momento es cuando tenemos que intervenir. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Yo os recomiendo que lo hagáis con la ayuda de un profesional que os guíe o que directamente lo haga un profesional siguiendo algunas de las guías que hay para comunicar a los peques que están en el espectro. Porque esto no hay que soltarlo así de golpe. Ni muchísimo menos. ¿Vale? Hay que seguir cierto protocolo. O sea, recomienda seguir cierto protocolo flexible que tú vas adaptando a cada uno de los chavales. Pero no lanzarlo ahí como una bomba. ¿Vale? Porque puede ser hasta contraproducente. Pero por supuesto callarnos es peor. ¿De acuerdo? Entonces, porque al final el que se sabe diferente va a buscar una explicación y va a ponerle un nombre. Y si no te lo pones tú, encima te lo ponen tus compañeros o quien sea. Y seguramente va a ser mucho más, mucho peor que autismo. ¿Vale? Entonces, hay que intervenir. ¿De acuerdo? Por otro lado, mi nuevo libro se publica el día 15 de mayo. Si todo va bien. ¿Vale? Tenemos aquí algunos temas que todavía tenemos que resolver, pero el libro está ya escrito. ¿Vale? Es un libro, en principio, para familias. ¿De acuerdo? La guía autista es un libro que sabéis, bueno, que se sigue vendiendo fenomenalmente. Muchísimas gracias. Estoy súper abrumado. Es bestseller. Yo no tenía ninguna intención de sacar un libro que vendiese mil, de copias. O sea, estoy un poco alucinado y sigo alucinado con las muestras a más de cariño que me dais todos los días a través de mensajes. En redes sociales, por mail, que el libro, que les encanta. Incluso hay gente que me dice que le ha cambiado la vida. Bueno, muchísimas gracias. Era mi intención. No sabía que iba a tener este alcance. Pero, bueno, pues, evidentemente, estoy súper contento y súper feliz de que el libro sirva de ayuda. Como decía, este libro está más enfocado a las propias personas en el espectro. También familias y profesionales, pero principalmente a las personas autistas. ¿Vale? El libro que voy a sacar ahora, el 15 de mayo, está más enfocado a familias. Es otra de las cosas que me decíais. ¿Vale? Es que está enfocado a autistas. Claro. Es que es una guía para autistas. Bueno, pues ahora vais a tener una guía para familias. Va a participar en él una persona muy querida por mí, haciendo la portada. Supongo que sabéis quién es. Me ha costado, porque no era la opción inicial de la editorial, pero yo quería contar con mi grandísima amiga. ¿Vale? Y está preparando algo muy chulo. Y, como digo, está más orientado hacia familias. Pero, bueno, que probablemente también lo puede utilizar profesionales, igual que la guía autista, o incluso propias personas en el espectro que puedan hacerse con él. Pero la guía autista está más dirigida a las personas autistas. ¿Vale? Y nada más, familias. Lo dejamos aquí, si os parece bien. Creo que voy a poder hacer este directo. Lo voy a poder lanzar directamente sin tener que editar muchas cosas, porque he ido todo ahí súper, súper rápido. Y que me facilita la vida. Como sabéis, lo dejo colgado en YouTube. ¿Vale? En mi canal de YouTube. Y aprovecho para pediros que, por favor, os suscribáis al canal. ¿De acuerdo? Que es gratis. Y así, pues, tenéis todos los vídeos. Tenéis acceso. Os avisará. Si activáis la campanilla más, os avisa cuando inicie un directo. Cuando subo un vídeo nuevo. Los shorts. Que están teniendo mucha acogida. Mucho éxito. Muchísimas gracias a Christian. Que está haciendo un trabajo ahí fenomenal en la edición. La gente está, por lo general, encantada. ¿No? Con cómo están quedando esos pequeños shorts. Y nada. Cualquier cosa. Principalmente, por favor, a través del correo electrónico. Si es cierto, a veces me veis por redes sociales. ¿Vale? Pero a veces no nos da tiempo a verlo. Ni a mí ni a mis compañeras, que tenemos mucha carga de trabajo. Pero al mail siempre los leo. Y si se me olvida contestaros o lo que sea, me volvéis a escribir. Pero el mail es el principal medio de comunicación. Así que nada, familias. Cuidaros mucho. Que vaya muy bien. Y estamos en contacto. Chao. Buenas noches. Buenas noches.